Fue una experiencia excelente en el sentido de que también comentábamos mucho de cómo la nariz y tu olfato, tu lengua se va acostumbrando un poco a los sabores, a los sentidos finalmente para llegar a una conclusión de que es un trabajo lo que nos decía nuestro sommelier era que es un viaje y fue para nosotros un viaje así que le agradezco a Mistral de que nos haya acompañado esta noche en este viaje, en esta aventura de catadores y nada, súper bien, espero que otros también lo disfruten y puedan vivir esta experiencia Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!